El Llamas Llamas Llama a la policía Llama, llamala, llamala Llama, llamala, llamala Llama, llama la policía Están muy agresivas Llama, la policía, están muy agresivos Jala, jala, jala ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Deténgalo! 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 ¡Amárrenlo! ¡Ey! ¡No! ¡Son madres! ¡Son madres! ¡Son madres! ¡Hijo de su chingada madre! ¡Se pegó! ¡Ey! ¡Canta puta madre! ¿A nadie, nadie? ¡Pero viene pedo! ¡Viene borracho! ¡Ahí vi cómo entró el hijo de la chingada! ¡Viene hasta la madre de pedo! ¡Es del plateado! ¡Viene bien pedo! ¡No mames! ¡No te pasas amigo! ¡Te pasas amigo! ¡Te pasas cabrón! ¡La neta! ¡No! ¡No! ¡Este mira! ¡Tiró uno de allá arriba! ¡Que no mames güey! ¡Tampoco! ¡Se pasas güey! ¡Se pasas! ¡Yo me los llevo! ¡Llévate mi moto! ¡Llévate mi moto! ¡Llévate mi moto! ¡Llévate mi moto! ¡Llévate! ¡Aquí de su hijo lo conmigo! ¿Ahora qué hacían el centro cabrón? ¡Mira! ¡Qué hacían el centro! ¡Mierda hasta el punto! ¡Poca madre de hombre cabrón! ¡De neta! ¡Mierda! Gracias.